Y en otras noticias, tres días lleva un amplio sector de la región del Carareopon, en la provincia de Vélez, prácticamente incomunicada, pues las fuertes y prolongadas lluvias que se presentan desde el fin de semana provocaron un derrumbe en el kilómetro 53 de la vía Barbosa-Cimitarra, impidiendo el paso de pasajeros y mercancías. Justamente allí, en el lugar de la noticia, está Luis Antonio Camacho. Luis Antonio, buenas tardes. Hola, compañeros y televidentes, ¿qué tal? Buena tarde. Pues sí, señor, son al menos 500 o 600 vehículos los que se encuentran parqueados al lado y lado de la vía, aquí en el kilómetro 10 de la transversal del Carare, debido a los problemas de deslizamiento de tierra y daño de la bancada que se presenta en este sitio, como respuesta al fuerte invierno que azota a nuestra región. La caravana de vehículos se extiende a lo largo de tres kilómetros, dado que el alud de lodo y piedra taponó casi por completo la calzada, impidiendo la movilidad por el sector. En un derrumbe, llevamos aproximadamente ocho días que ellos están depositando material a un lado de la vía, ya que, según plantean, no tienen donde depositar el material. No solo el peligro de más deslizamientos es inminente, sino que además comienzan a escasear los productos comestibles y los pocos que se consiguen triplicaron su precio. Lastimosamente, el país, el Estado no invierte en vías, en vías para movilizarse la carga, para movilizar los pasajeros, piensan en otras cosas menos en invertir en infraestructura. Los transeúntes que se encuentran trancados en el sitio hicieron un llamado a la empresa contratista y a las autoridades para que tomen con urgencia medidas de mitigación para abrir paso a la mayor brevedad posible. Dice la empresa que está a cargo de esto, que ellos no se hacen cargo entre las seis de la noche y las seis de la mañana, que no hacen ningún tipo de intervención, porque es peligroso para ellos operar. Aquí se están perdiendo los productos agropecuarios que son trasladados también a la ciudad de Bucaramanga y a la capital de la República. Desde el kilómetro 10, en la vía Landazuri-Cimitarra, Luis Antonio Camacho González, en Oriente Noticias, estamos informando.